Hola, hola de nuevo. Bueno, antes de mostrarles la página quisiera contarles un poco la historia que esto ha tenido. Cuando nosotros asumimos la gestión a mediados del 2018 nos propusimos, entre otros proyectos, darle un mayor impulso a los canales de comunicación conscientes de que no solo es importante realizar una buena gestión, sino que también es importante acompañar la misma de una buena comunicación o de una comunicación y una difusión que sea eficiente y adecuada. Entonces, con este propósito conformamos dos áreas, las áreas de comunicación institucional y el área de medios audiovisuales justamente con el sentido de darles un estatus oficial a esta actividad. La primera área, que es el área de comunicación institucional, es la encargada de realizar todos los diseños gráficos de la información, no solo generada por la gestión, sino que también colabora en la información generada a través de distintas cátedras. Información que tiene por objeto, digamos, ser comunicada a la comunidad. Y la segunda, que es el área de medios audiovisuales, tiene por objeto generar todo este material visual y audiovisual que sirve justamente de insumo a estas comunicaciones. El objetivo de la creación de estas dos áreas era trabajar en el desarrollo, digamos, de una nueva estética, de una nueva identidad visual que pudiera definir o caracterizar a la gestión. En este sentido, quisiera contarles que está presente aquí en esta reunión, Emanuel, Emanuel Gail, que es la nueva incorporación que nos está colaborando justamente en el área de comunicación. Ahí está Emanuel. Bienvenido, Emanuel. En relación a los canales de comunicación vigente, quería contarles que en ese momento, en el 2018, la FAO contaba con una web que llevaba aproximadamente seis años en línea y que era un sitio que ya resultaba obsoleto por una estructura de diseño muy poco flexible para adaptarse a las crecientes necesidades que día a día iban apareciendo. Por otro lado, estaba funcionando una red social que es el Facebook de la facultad, que era, y hay que reconocer que sigue siendo uno de los canales de mayor utilización por parte de la comunidad de la FAO. Por otro lado, y teniendo en cuenta cuál era el público destinatario de las comunicaciones y las diferentes franjas etarias que lo componen, que esto no es un dato menor, se pusieron en marcha otros medios, partiendo justamente de la consideración y el convencimiento de que las distintas franjas etarias tienen preferencias en el uso de distintas redes sociales y medios de comunicación. Entonces se implementaron dos nuevas redes sociales, el Twitter y el Instagram, orientadas específicamente a una difusión masiva e inmediata de la información. El próximo objetivo nuestro fue trabajar ya en la implementación de una web renovada, con una actualización de contenidos, con nuevas funcionalidades y con específicamente una nueva estética, que ya la voy a presentar a continuación. Pero, consciente de que ello implicaba un mayor tiempo para el diseño y puesta en funcionamiento, se decidió avanzar con lo que veníamos trabajando hasta ahora, que es el boletín FAO, el Infofau. El boletín de noticias Infofau es, digamos, un medio oficial de comunicación institucional que trabaja utilizando el correo electrónico, es, podríamos decir, una forma de comunicación muy preferida o muy utilizada por otras franjas etarias, que es principalmente la de los docentes, a través de boletines periódicos, semanales o quincenales. El Info es en sí mismo un sitio web. Es un sitio web que está online y que permite acceder, digamos, a todo el historial de publicaciones realizadas desde abril del 2019, que fue la fecha de lanzamiento. ¿Por qué lo menciono el Info? Lo menciono el Info porque el Info, porque el diseño y la implementación del mismo, que datan justamente de abril del 2019, fue una respuesta rápida para cubrir las necesidades funcionales y acuciantes de una comunicación que fuera eficiente, fluida, y que tuviera, digamos, un diseño acorde a una nueva estética visual. Y adicionalmente a ello, fue de alguna manera un primer avance para el rediseño de esta nueva web institucional. El Info fue y sigue siendo una muy buena respuesta comunicacional. Fue rápidamente aceptada por los docentes y adoptada, por lo que originalmente figuraban en la lista de suscriptores. En este sentido, quiero contarles que esa lista se armó haciendo justamente un listado con los mails de todos los docentes de la facultad. Pero esta lista de suscriptores comenzó a crecer porque justamente el Info tiene la posibilidad de que la gente pueda suscribirse de manera voluntaria. Y es así que actualmente no solo está conformada por docentes, sino que también hay no docentes, hay estudiantes, hay graduados, y bueno, la libertad de todo aquel que quiera estar al corriente de lo que acontece en la facultad. Bueno, con respecto al nuevo sitio web de la facultad. Una vez cubiertas las necesidades básicas a través del Info, avanzamos con el rediseño del nuevo sitio web de la FAO, que sabíamos que implicaba, digamos, un esfuerzo mayor, no solo en tiempo y trabajo, sino fundamentalmente en recursos económicos que, como decía Janino, siempre son escasos. Entonces, por este motivo, y en lugar de derivar la tarea a una empresa privada, realizamos un trabajo conjunto con una firma de diseño, que es Diseño Web Tucumán, a través de la figura de Ricardo Bazán, que es uno de los referentes de esta firma, que también, vale decirlo, es estudiante de nuestra facultad. Entonces, él fue quien me colaboró y que fue resolviendo, digamos, todos los aspectos técnicos y de desarrollo en un nuevo sitio. El nuevo sitio, que voy a presentar ahora a continuación, entre sus características principales, podríamos decir que es que está hospedado en servidores institucionales de la universidad. Entonces, eso nos permite, por un lado, garantizar el control sobre la información, la información que es propia de la facultad. Por otro lado, y desde el punto de vista económico, esto implica una reducción con respecto a los costos, que significa alojar el sitio en servidores privados. Y por otro lado, y esto no es un dato menor, consideramos que era sumamente importante que la extensión del sitio fuera una extensión educativa. Entonces, el sitio no es .com.ar, sino justamente edu.ar. Con respecto al diseño, nos propusimos que el sitio contenga, digamos, las funcionalidades que estaban originalmente previstas. Que la estructura sea flexible, que sea fácilmente adaptable a las cambiantes necesidades de nuestra facultad. Y desde un punto de vista estético, buscamos que fuera adecuado para lo que se espera, digamos, de una facultad de arquitectura. Ahora, me gustaría compartir... ¿Se ve? ¿Están viendo? Sí, yo, yo. Sí, yo. Sí, yo. Se ve perfecto. Sí, sí, yo. Bueno. Este... El sitio, digamos, una de las características es que no tiene una navegación unidireccional. Para navegar el sitio se puede directamente iniciar la navegación a través de la página principal, que es la página esta de inicio o homepage, en donde encontramos, digamos, básicamente una serie de accesos directos y hay una serie de bloques que me permiten ir ingresando, digamos, a las distintas partes que lo conforman. Pero también, y ya voy a explicar un poco el inicio a usted, pero también tiene un menú principal que siempre está presente, digamos, en todas las páginas que vamos abriendo y que nos permite rápidamente desde la página en que nos encontremos, volver, digamos, a la página esta de inicio. La página de inicio tiene en la portada, digamos, la presentación de este video, que de alguna manera me parece interesante, porque es la mejor forma de describir, digamos, a una persona que quiere conocer cómo es la facultad, comenzar viéndolo a través de videos, de imágenes, que están justamente mostrando lo que es la FAO, una facultad activa que lamentablemente no fue el caso de este 2020. A partir de allí, nosotros tenemos tres grandes botones, son botones, son accesos directos, que nos permiten ingresar a tres páginas distintas, la página de estudiantes, la página de docentes y la página de graduados. Dentro de la página de estudiantes, así como la página de docentes y graduados, nosotros podemos, a través de estos accesos directos, ingresar a distintas páginas que consideramos que son páginas de interés para los estudiantes. En este caso, tenemos, por un lado, separados los criterias, digamos, los botones o los accesos directos orientados a los estudiantes de arquitectura, y en este caso, orientados a los estudiantes de la tecnicatura. Cada uno de estos botones, digamos, me lleva a una página distinta. Y, por supuesto, como decíamos anteriormente, todo esto es totalmente reconfigurable, adaptable, modificable, digamos, esa es la gran ventaja del sitio, la gran flexibilidad que tiene para su modificación y cambio. Y, bueno, y acá también tenemos algunos otros conceptos con relación al estudiante y lo que es la vida universitaria. En la página de docentes, nuevamente, también tenemos una serie de accesos directos, justamente con el mismo concepto de tratar de seleccionar cuáles son, digamos, las páginas más importantes de interés, digamos, de los docentes. Tanto de la carrera de arquitectura como los docentes de la tecnicatura. En este sentido, los horarios de las cátedras, los docentes en las cátedras, las fechas de exámenes, la posibilidad de publicar la apertura de seminarios y concursos, la biblioteca, el acceso directo a la biblioteca, a los trámites frecuentes, que ya les voy a mostrar lo que es, la posibilidad de ingresar a las ofertas de becas, etcétera. Y en el caso de graduados, nos parecía interesante que la información que pudiera estar visible para los graduados fuera toda la que está relacionada con lo que es el doctorado, las diplomaturas, los cursos de actualización y de posgrado, las carreras de especialización, bueno, y un link con el colegio. Y en este caso sí poníamos, porque nos parecía sumamente importante que aparezca, lo que fue la creación del Consejo de Notables de la Facultad, que se hizo el año pasado a través de la Secretaría de Graduados, la creación del Consejo, una explicación y cuál es la nómina de los integrantes. Siguiendo, digamos, con el recorrido por la ventana de inicio, también tenemos acceso a otras secciones de utilidad, acceso al SIU, al campo virtual. La idea es que este sitio sirva, digamos, como atajo para acceder a otros sitios de interés. Que la página se vuelva, digamos, de uso frecuente y que tenga, digamos, una amplia utilidad para docentes, para estudiantes, incluso para no docentes y graduados. En este caso, esta sección está orientada a los ingresantes para arquitectura, para el año, para el ciclo 2021. Y accediendo, digamos, a esta página podemos ver toda la información necesaria para que los ingresantes puedan preinscribirse y posteriormente inscribirse en la facultad. Tenemos otra sección que está destinada a mostrar, digamos, las noticias más destacadas realizadas por la gestión, que en este año lamentablemente no fueron tantas como consecuencia de la pandemia. En este caso, es la donación de los equipos de protección alciproza fabricados desde la tecnicatura. Bueno, esta es otra cuestión que me parecía muy interesante dentro de la página, la posibilidad de poner estas galerías de imágenes, porque me parece que las imágenes para nosotros, por supuesto, son fundamentales. Y por otro lado, que me parecía sumamente importante poder mostrar, digamos, el gran bagaje de producción realizado por el área de medios audiovisuales de la facultad. Bueno, aquí tenemos lo que es el Info, este, el Infofau, que es el boletín nuestro, que todavía sigue en el aire, que seguirá, digamos, por un tiempo más, que ya es una marca registrada de la facultad, resume, como ustedes saben, las principales noticias o los principales eventos propios o difusión de eventos generados externamente, pero que son, digamos, de importancia para la facultad. La idea es que todas estas novedades que se publican en el Info ya puedan ser, ya están siendo replicadas en el Infofau del sitio web. Y la idea es que el Info en algún momento ya deje de existir y que todas las novedades se concentren directamente en la web de la facultad. Bueno, y finalmente tenemos otra serie de accesos directos, digamos, un enlace al observatorio, a Ciudad Abierta, a Zoom, accesos, digamos, que pueden modificarse o que pueden incrementarse. Si nosotros recorremos a través del menú principal, nosotros tenemos en primer lugar dentro de institucional todo lo que sería la presentación de lo que es la Facultad de Arquitectura. Está un poco lenta. La misión institucional, los contenidos curriculares básicos, lo que es la facultad de hoy. Yo sí quisiera contarles que parte, digamos, de la información que figura aquí no es toda información que ha sido generada ahora, sino mucha de esta información ha sido tomada del sitio web que estaba en línea, del anterior sitio web. Y hay otra información, digamos, que ha sido generada específicamente para esta página. Dentro de la historia, también tenemos una breve historia de lo que es la FAO, nuestra casa de proyecto institucional, lo que fue el centro de RERAC, y hasta llegar a lo que es el edificio actual. Entonces, también nos parecía bueno tener la posibilidad, a través de estos sliders, que nos van mostrando las imágenes, tratar de utilizar todo este bagaje de imágenes que están, y que es bueno poder tener un lugar, un espacio para poder mostrarla. También están, digamos, las autoridades, los distintos secretarios, con la posibilidad de acceder a un pequeño currículum vitae de cada uno de ellos. Están también las secretarias de la gestión, las diferentes secretarías, donde están descriptas un poco cuáles son las funciones y los objetivos de cada una. Están también las coordinaciones, que son nuevas áreas de apoyo a la gestión que han sido creadas justamente en el 2018, que son la unidad de infraestructura y logística, que contiene tres coordinaciones, la de mantenimiento de edilicio, la de optimización de recursos físicos, y de seguridad e higiene con sus respectivos responsables, el área de gestión de concursos y convenios, el área de medios audiovisuales y el área de comunicación institucional. Está también, digamos, un espacio reservado para lo que es el Consejo Directivo de la Facultad, una definición, las funciones del Consejo, la nómina de representantes, también las actas del Consejo, que me parecía bastante importante, digamos, que puedan estar en línea las actas de las diferentes reuniones de Consejo desde el momento, desde la primera reunión que corresponde, digamos, a la actual gestión, para que puedan, digamos, ser consultadas. Y luego está la Biblioteca de la FAO. Dentro de la Biblioteca de la FAO, está, por supuesto, hay un acceso, un acceso directo a la web generada por gente de la biblioteca. Esta es una web nueva, que está generada hace muy poco. Y, bueno, en nuestra página de la biblioteca tenemos lo que es el reglamento, la manera en que se realizan los préstamos, bueno, distintos tipos de informaciones de interés, y después la posibilidad de acceder a lo que es el repositorio institucional de la universidad y de la facultad. En el caso de la facultad, tenemos, que esto es una tarea que ha sido bastante ardua, pero considero que es una tarea que vale la pena, están alojadas todas las tesis de doctorado generadas en el ámbito de la facultad, en el ámbito de la universidad, en el ámbito de las universidades argentinas y de universidades internacionales. En este sentido, si nosotros abrimos, aquí están, digamos, las distintas tesis, nosotros podemos acceder a cada una de ellas y conocer, bueno, quién es el autor, el tipo de tesis de que se trata, el resumen, y una información de la misma. De la misma manera, si vamos a la de la Universidad Nacional, también exactamente lo mismo. Acá, digamos, está toda la información esta que estaba alojada en la página anterior, digamos, ha sido replicada y está almacenada, digamos, en la página actual. Ahí vamos a ir. Bueno, luego tenemos, en la parte de docencia, esto está organizado en base a docencia de pregrado, docencia de grado arquitectura y docencia de posgrado. En docencia de pregrado está la tecnicatura, dentro de la página de la tecnicatura está toda la información inherente a lo que es la carrera, la unidad, perdón, el título, la fundamentación de la misma, los alcances, el perfil de regresado, el plan de estudios, y bueno, y como siempre, una galería de imágenes que me muestra, digamos, las principales actividades o los principales eventos llevados a cabo, digamos, por la tecnicatura. Dentro de este grado arquitectura, también tenemos lo que serían los dos planes que están vigentes en la actualidad, con la posibilidad de descargar los mismos, el 2008 y el plan 79, y todos los informes de autoevaluación institucional, a través de los cuales se logró la acreditación en el 2016, no solo ante la CONEAU, sino también ante la CUSUR. Y bueno, y ustedes déjenme que yo les muestre estas galerías de imágenes porque me parece que es muy ilustrativo de todo lo que se hace en la facultad. En la parte de organización académica, un poco es describir cómo está organizada académicamente la facultad en base a las unidades operativas que son las cátedras, y la organización de las cátedras a su vez en los institutos, los cuales responden a las áreas de conocimiento. Acá están los diferentes institutos, los directores de cada uno de los institutos y las cátedras que los componen, con la posibilidad de establecer accesos directos o enlaces a cada una de las cátedras, digamos, a partir de esta página o a los institutos o a las cátedras, que me parece importante en este sentido poder colocar o subir los reglamentos de cada uno de estos institutos de manera que estén visibles y accesibles. Por otro lado, tenemos también una página que muestra cuáles son los centros y laboratorios actualmente vigentes en la FAO, también con esa misma posibilidad de establecer un enlace a partir de ellos para dirigirse a sus páginas específicas, porque hay muchos de estos centros o la mayoría que tienen, digamos, sitios específicos. Entonces, digamos, está previsto hacer el enlace a partir de esta página. Dentro de posgrado, bueno, hay una explicación un poco de lo que es la formación sistemática del posgrado, está en una pestaña aparte lo que es el doctorado en la arquitectura, está, digamos, toda la información referida al doctorado, el comité, las nóminas de los profesores, la sede, el perfil del egresado, la secretaría, todos los informes, digamos, toda la información de interés está alojada en esta pestaña. Las carreras de especialización, aquí tenemos por un lado la que está vigente en este momento que es la de especialización en arquitectura sustentable que también tiene una página propia. y bueno, y acá están las otras dos carreras que todavía no se están dictando pero que ya tienen, digamos, la aprobación de toda la información necesaria necesaria de las mismas que ya tienen la aprobación del consejo superior. También tenemos otras dos páginas que es la de cursos de posgrado y cursos de actualización que es importante porque acá tienen para descargar un instructivo en donde se especifica cuáles son las condiciones y quiénes son los que están en condiciones de solicitar autorización para dictar un curso de posgrado o un curso de especialización. Y bueno, finalmente están las diplomaturas que esta también son otras actividades nuevas de esta gestión que es la diplomatura en producción social del territorio que todavía no se está dictando y la diplomatura en diseño estructural que comenzó a dictarse este año y que tuvo que ser suspendida por la pandemia. En la parte de investigación la Secretaría de Investigación y Posgrado hay una descripción de la misma la relación con el área de posgrado de la universidad los objetivos dentro de los objetivos de la gestión la importancia que tiene la extensión y una serie de imágenes que muestran las actividades digamos que se realizan en el ámbito de esta Secretaría también los convenios vigentes de la FAO los convenios y las actas de acuerdo a partir de la cual digamos se generan una serie de actividades está todo el listado completo están también las normativas institucionales esta página que es la de normativas institucionales es una página a la que se puede acceder por varios puntos y aquí están subidas digamos una serie de normas generales como el estatuto de la universidad el reglamento de funcionamiento del consejo el reglamento de creación de estructuras académicas de cátedras paralelas también hay normativas académicas hay normativas administrativas de investigación y posgrado y hay normativas de extensión y después tenemos también un espacio dedicado a lo que es ciudad abierta que es un programa forma parte o está dentro también del ámbito de extensión y la idea es poder subir en este espacio los programas o bien podcast de diferentes partes de los programas aquí perdón yo me pasé dentro de investigación no mostré que también está hay una página en donde están todos los proyectos que unen desarrollo de la facultad de arquitectura y otros proyectos de investigación y dentro de cada uno de ellos está también generada una página específica de cada uno de los proyectos con la información de los mismos bueno y aquí como les decía también desde investigación se puede acceder a la misma página de normativas institucionales otra cosa que me parecía muy importante es la pestaña esta de galerías en donde tenemos la posibilidad de poner en un caso una videoteca colocar videos institucionales entrevistas documentales y académicos esto digamos tiene muy poca información todavía pero la idea es poder empezar a subir información tenemos mucha información de videos realizados con profesores los cuales van a ser editados y van a ser subidos a este sitio en este caso por ejemplo tenemos este este video del arquitecto Saleme también está subido tenemos el video de los 60 años de la facultad este es un video de difusión solicitado por la Secretaría Académica de la Universidad también lo tenemos alojado y este es un video de presentación de la facultad y después me parece me parecía interesante también tener espacio para poder mostrar nuestra facultad en imágenes lugares rincones detalles digamos de nuestro espacio dirigido no solo a los miembros de nuestra comunidad sino también a la gente de otros lugares que quiere conocer nuestra institución entonces me parece que es una muy buena forma digamos de recorrerla de manera virtual no los quiero abrumar con tantas imágenes y en este caso un poco de alguna manera yo quería registrar lo que había sido nuestra facultad este año durante la pandemia un poco desolada vacía pero viva todavía también hay otra pestaña en donde la idea era poner todas imágenes sobre los eventos y actividades académicas realizadas por la institución y en este sentido bueno aquí vamos subiendo esto fue lo que el acto de la creación del consejo de notables realizado el año pasado la visita de la arquitecta Ana María Falú el curso de Jorge Mario Jauregui en la facultad estos son los eventos realizados el día del estudiante las ferias de artesanía ciudad abierta que fue la exposición de la facultad en el Birla en el 2018 y bueno y aquí también tenemos el repositor institucional que tiene por objeto poder alojar documentos para bueno poder alojar documentos que puedan ser consultados en este caso esta es la memoria que ya la vamos a presentar en unos momentos y este es el anuario del taller que fue realizado en el 2018 bueno que está subido aquí ya el pdf y que puede ser consultado de manera online y lo que me estaría quedando digamos en esta pestaña de trámites la posibilidad de acceder a los trámites frecuentes que esto también es algo bastante interesante porque los alumnos o los docentes pueden consultar cuáles son cuál es el trámite que deben realizar para determinadas por ejemplo justificaciones y inasistencia o instrucciones fuera de término o pases de facultad etcétera 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 que nos lleva directamente a lo que estaba ya dentro de la página de inicio que es el info FAO el info FAO en el que nosotros podemos ingresar a cualquiera de estas notas y aquí tenemos desarrollada toda la información y como les decía podemos desde cualquier página volver rápidamente y fácilmente a la página de inicio a ver como resumen digamos de este nuevo sitio yo creo que entre las ideas fuerzas del mismo están que es un sitio mucho más funcional que el sitio que teníamos anteriormente es un sitio reconfigurable es un sitio intuitivo desde el punto de vista de la navegación como les decía la navegación no es unidireccional sino que nosotros podemos acceder a las distintas ventanas desde distintas maneras o sea encararlos desde distintos lugares y desde el punto de vista del diseño justamente una de las cosas que yo me propuse y que me parecía que era muy interesante que el diseño sea como mucho más despojado un diseño más claro más austero y que permita sobre todo algo que les vengo mostrando la incorporación de imágenes la incorporación de videos a través de distintas opciones o galerías o ventanas que son una de las cuestiones que me parecían más importantes para el sitio puesto que el valor de las imágenes es fundamental en la comunicación y por otro lado también nos permite mostrar el gran bagaje de imágenes que vienen siendo generadas a través del área de medios audiovisuales como les decía este sitio se nutre justamente de toda la información generada a través del área de comunicación y también del área de medios audiovisuales bueno yo dejo de no, no dejo de compartir porque ahora sigue este sigue Claudia voy a poner la presentación ¿no? 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 Gracias.